¡Hey! ¿Qué onda chivites? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre Blaise Pascal. Blaise Pascal nace en Clearman en 1623, un gran científico, filósofo y entusiasta matemático. Él, a la edad de 3 años, pierde a su mamá. Por esta razón, él y su familia tuvieron que irse a París. Su primer descubrimiento fue a los 16 años, en 1640, haciendo el hexágono de Pascal, que se les muestra en esta. Su segundo invento fue en 1642. Este invento se llamaba La Pascalina. Fue resultado de que su papá tuvo que entrar a trabajar como contador. Él, para hacerle la tarea más fácil, quiso idear algo que lo pudiera ayudar. Entonces, salió esta máquina, con pequeños botones de metal que podía hacer sumas y restas al instante. Ya que La Pascalina fue creada en 1642, la máquina de la que les acabo de hablar, Pascal empezó a tener varias propuestas para poder generar más máquinas. En 1648, Pascal demuestra que el nivel de mercurio en un barómetro significa si disminuye o aumenta el nivel atmosférico de la Tierra. Varios no creían esta teoría, ya que no creían que un barómetro podía medir la presión atmosférica. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí lo hacía? A principios de 1654, junto a Pierre Firmant, hacen la teoría de la probabilidad. En 1647 se crea una de las teorías que más nos enseñan en la escuela, el principio de Pascal. Este principio se basa en que un fluido que esté encerrado se transmite de igual manera en cualquier espacio del envase. Un claro ejemplo de esta teoría es la imagen que está aquí. Él desde muy joven le detectaron cáncer en el estómago. De esta razón es porque muere a los 39 años de edad. El cáncer, además de estar en el estómago, se le generó hasta el cerebro, entonces ya era una pérdida total. Como les dije, él también era un gran filósofo. Entonces, una de sus grandes frases era, Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. ¿Y a ustedes de qué personaje de la historia les gustaría que habláramos en el siguiente programa? Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho estos datos sobre Pascal. Si es así, regálenme un like, suscríbanse y déjenme un comentario. Así que yo voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Yo soy András Santillán, les mando muchos besos y gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.